Música En Tancítaro, ubicado en la sierra occidente de Michoacán, este jueves amaneció medio nublado, pero ni el frío evitó que la gente realizara sus actividades normales. Música La actividad principal de esta comunidad, la producción y venta de aguacate, se desarrolló con normalidad. Música Los habitantes en las calles saben que hay una reunión con los grupos de autodefensa que están por llegar las fuerzas del Acuerdo por la Seguridad y perciben que poco a poco recuperan su vida normal. Es una tranquilidad, pero lo que nos quitaron, eso no lo vamos a recuperar nunca. Este municipio de 26 mil habitantes que compite con Uruapan como el mayor productor del aguacate del mundo, espera volver a la tranquilidad. Música Alfonso Ceballos fue de los primeros en llegar. Él tuvo que huir a Estados Unidos luego de que los criminales mataron a su padre y hermanos y los despojaron de sus huertas de aguacate. Matando a mi gente, matando a mi papá, mataron a mis hermanos, mataron a mis tíos. Llegaron y se aprovecharon de todo, así ellos actuaban. Somos muchos, somos muchos que nos quitaron, somos mucha gente que esa gente abusó, o sea, que hicieron cosas que la verdad, o sea, no tienen nombre lo que hicieron. Rocio Gámez perdió a su tío y hermanos de igual manera, y aunque recuperaran su huerta, dice que ahora lo más importante es recuperar la paz. En memoria de ellos, yo digo, y en memoria de toda la gente que ha muerto aquí en este pueblo inocente, yo creo que tienen que hacer algo positivo, de todo esto tiene que salir algo positivo, y yo creo que así va a ser. En la plaza principal, el síndico municipal confió en que la llegada del operativo federal es un buen inicio y se anunció la entrada de la federación a Parácuaro. Tendríamos que predicar con el ejemplo, tendríamos que predicar con nuestras acciones para hacer que esto cambie. Ahorita acaban de llegar las fuerzas federales a reforzar todo el pueblo de la ciudad de Parácuaro. Entonces, este movimiento va muy bien. Vamos a seguir para adelante, dándole el respeto a las autoridades, que es lo único que nos piden respeto. Ahí subieron a la explanada principal de la plaza de Tancítaro los 25 propietarios que fueron despojados de sus propiedades en diferentes épocas y a partir de hoy recuperan sus huertas. Si son tan amables, súbanse para que se distingan todos los que van a tomar posición de sus propiedades. Tancítaro fue el último municipio del 2013 que tuvo la intervención de los grupos de autodefensa y que ahora espera la entrada de las fuerzas de apoyo de la federación para recuperar la seguridad de Michoacán. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.